¡Sofismo Consentido! Vamos a hablar de un tema histórico, chismecito histórico, habíamos dejado preparado el camino en el episodio pasado, que fue la transición justamente Mau, de Porfirio Díaz a Madero, es decir, de la dictadura porfirista a cómo se da la revolución. No vamos a abundar en el tema de cómo se dio, ni tomar pasos atrás, no sé si lo quieras retomar tú, me parecería que estaría falto nada de lugar, a menos que nada más quieras decir que Madero, pues su plan del tema de la repartición de las tierras en su momento no lo cumplió. Bueno, no, nada más hay que dejar claro que pues cómo terminó todo, ¿no? Y pues para eso mejor, sí, mejor que vayan a ver el episodio. Que vayan a ver el episodio, pero hay que decir que terminó calientito, o sea que había mucho... Es decir, miren, para que quieran ustedes investigarlo un poquito más, pues sí vayan a ver el episodio. Aquí vamos a empezar cuando Madero ya es presidente, que para muchos pueden decir, la neta, la neta, uno sin conocer la historia puede decir, qué hueva ya, ¿no? O sea, Madero es un personaje a lo mejor sin condimento, descafeinado, pero cuando empiezas a ver todo lo que acontece alrededor de su mandato, como persona es alguien que es muy profundo de analizar en cuanto a sus decisiones, ¿no? Sí, no, yo me refiero más porque la historia que nos enseñan en la escuela no es como que lo resalten muchísimo. Obviamente lo menciono como personaje importante. Pero sí es un personaje importante. Sí, sí, sí. Pero incluso yo te podría decir, por ejemplo, que me acuerdo más de un tipo Carranz en la Revolución o algo así. A lo mejor por la altura, por otras connotaciones un poquito más físicas, ¿no? Claro. Y Madero es muy poco, saben que a lo mejor mide 1,48, lo que vamos a platicar ahorita. Y entendiendo que normalmente de niños lo que más nos quedamos son héroes de guerra, ¿no? Caudillos que en su momento, digo, a mí me vestían con cananas y sombrero ancho, ¿no? Y las... ¿Tú pondrías a Madero como un mártir? Yo creo que no, ¿no? Yo creería que no. Bueno, chances sí, porque atentar contra un presidente... Por sus ideales políticos, sí. Y atentar contra un presidente... Un mártir de sus ideales, ¿no? Pero el atentar contra un presidente podría llegarse a tomar como traición a la patria, depende de quién cuenta la historia, ¿no? Y decir que no sé si se sea una... Realmente atentar contra Porfirio Díaz, no sé si se puede hablar de manera... Si la palabra le quede... No, 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 yo digo lo que le hicieron a Madero. Ah, ya, ya entendí. Yo pensé que hablabas de él como un héroe de la patria por haber quitado la dictadura. No, 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 por haber muerto. Ah, ok. No, pues murió. Sí, no, pero es que como que te caché como que en la transición, que apenas ibas a tomar el vuelo otra vez al... Sí, más bien. O sea, bueno, todos mueren, me refiero a que lo mataron. Es correcto. Pero no creo que haya sido un mártir, ¿o sí? No, más bien fue un... Chiquillos, lo dejamos para el final. Una víctima, una víctima de sus propias decisiones. Sí, pero yo... Y de sus ideales... Lo dejamos para el final. Que para él eran claros, pero para nosotros no. Lo dejamos al final, pero yo vuelvo a lo mismo. O sea, el hecho de que alguien haya atentado contra el presidente... Ah, claro. Es algo antipatriótico. A mí me parece que en un México, como lo diría... Por más que no te guste el presidente. Sí, en un México, como lo diría Sherman, que es un México lleno de convulsiones, donde todo el tiempo el vicepresidente atentaba contra el presidente, no era algo inusual en ese México de caudillos. Entonces, vamos a platicar el desmadre que dejó Madero y el desmadre que se provocó él mismo, ¿no? Correcto. Porque si pensamos, por ejemplo, en un Estados Unidos hasta la muerte de Kennedy, se ve como, uf, güey, qué fuerte, ¿no? Juegas con los sentimientos nacionales. En ese momento, me parece que sí pudieras jugar con eso. Porque fue público también, fue grabado. Sí, pero en ese México de caudillos me parece que es más rudimentario el tema de la información, el no saber quién era el dirigente que realmente sí representaba las necesidades sociales. Claro, a ver, también hay que decir que era un México muy complicado, ¿no? Un México iletrado, un México... Además, a ver, con Díaz se sabe que hay pobreza. Nada más para acá, claro, esto... Ya vamos a iniciar, ¿eh? Díaz tenía un México con mucha pobreza. Rico, arriba. Sí, 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 claro. Sin embargo, lo que dejó la guerra de la revolución, que para muchos no es revolución, pero bueno, todas estas guerras, muchos muertos... Convulsión, este... Exacto. Social. Sí. Creo que le tocó un México difícil, que no es fácil de levantar después de una guerra, güey, porque fue una guerra. Es correcto, sí. Entonces, sí, no puedo mentirla de juicio que, pues, a lo mejor no era el presidente más preparado y todo esto del espiritismo que ya hablamos en el episodio anterior, que era espiritista... Y que además, siempre con el estigma de que era un burgués en pro de los derechos sociales, ¿no? Que conocía más, exacto, países como Francia y Estados Unidos que su propio México, que México propio. Y fuera de que no era tan preparado, yo sí considero que pudo haber logrado más. Sin embargo, le tocó un México no muy fácil de estabilizar. De estabilizar. Yo creo que más bien México no estaba preparado para un estadista, como... Es que ni siquiera era estadista, güey. Era un güey que tuvo formación, no era castrense, no era un militar. Era buena persona, pero no conocía las necesidades sociales de la mayoría del pueblo. Y cómo impactar las políticas públicas de un país desarrollado a un país subdesarrollado, ¿no? Claro. O sea, en la formación que le dio Estados Unidos, porque también estuvo en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Un momento viaja él exiliado. El socialismo, no te vas tan lejos. El socialismo comunismo está planteado para países ya desarrollados. Sí, sí. Y con una formación. Es una ideología, al final. Exacto. El meter a México en la plática a una persona de a pie, meter en la plática de una ideología, es mucho de qué hablar, aunque parezca... Hoy, hasta hoy en día, es mucho de qué hablar, ¿no? Otra vez platicaba con un amigo justamente de eso. Javi, ¿a ti te interesa lo que está sucediendo en el país y no te das cuenta que a la señora, lo que veamos en el de Cuba, a Juanita, a las señoras de las quesadillas, ni siquiera quieren entrar en ese debate, güey? O sea, ya, o sea, no está para eso, güey. Nosotros estamos entrando en una pugna intelectualista, güey. Sí, sí, sí. O sea, a la gente lo que le importa es comer mañana. Pero, bueno, si quieres empezamos porque ya empezamos un tema más, este... Sí, sí, pero, bueno, y también, digo, nada más para cerrar eso, la doctora mencionaba bien, güey. El problema en que cae eso es que la gente cae en esta resignación o de que ya le quitas las ganas, no me acuerdo la palabra que usó, pero quitas las ganas hasta de incluso hacer algo por sí mismos, ¿no? Correcto. Eh, ¿a qué hora llega el pollo? Perder esa aspiración. Exacto. De yo, de mostrarme. Y recordemos que el trabajo también es para encontrarle propósito. Para encontrarle propósito. A la vida. Es un propósito de vida. De hecho, lo decía yo, Dostoyevsky y Nietzsche, que el social... Bueno, primero Nietzsche dice que el socialismo... Pero no, me voy a meter rápido. El socialismo es uno de los peores escollos en los que ha caído el ser humano porque le quitas el propósito y generas un despropósito. En la supuesta repartición de los bienes materiales o de los recursos naturales, de la equitativa distribución, permites que papá Estado te dé. Yo ya no tengo por qué tener una aspiración de poderme yo autosustentar y entonces pierdo un sentido de vida. Y luego Dostoyevsky lo dice en el libro de Jordan Peterson, en Mapas Mentales pone un extracto y justamente dice, por eso el hombre, haciendo una relación con lo que dice Hobbes, el lobo es el obro del hombre. El hombre cuando empieza en lo ocioso, en el me dan y yo no tengo que hacer nada, empieza a maquinar cosas malas. Dale al hombre lo que necesita y empieza la violencia. Porque el hombre siempre quiere más. Quiere demostrarse que puede hacer por sí mismo cosas y si el Estado ya te está dando sustento. Digo, la correcta repartición de los bienes también está bien. Correcto. O sea, las cosas que todos sufrimos el día a día de los mexicanos, que las calles no están bien construidas, todos tenemos que salir a trabajar, etcétera. Y que si lo quieres ver ya en otro escenario y en otra ideología, pues también el trabajo para algunos dentro del capitalismo puede ser una manera de esclavizar a las personas. En el sentido de que no todos tienen las mismas oportunidades. Eso es muy cierto y no hay que dejarlo de lado. Hasta en el color de piel, ¿no? Que es lo que decíamos. Pero justo, nada más para cerrar la idea, el capitalismo no está peleado con el intervencionismo del Estado. Simplemente, pues, o sea, sí deja un poquito más libertades en el mercado. No nos vamos a meter al tema. Creo que por eso se peleó hasta Madero y Zapata. Y de hecho Madero nunca llegó a concluir, ¿no? Los leales y los alzados. Madero fue un idealista, un russarín de la época del siglo XX. Sí, porque tenía recursos. Porque como ayer vi que entrevistó a Russarín a Noroña, ¿no? A Noroña. Y el güey, mi mamá, porque le decía un amigo, a Charlie Barbosa lo conocen, le decía, güey, ¿con qué huevos tú viviendo del capitalismo, desde tu posición privilegiada, hablas de que la distribución de capital a ti te beneficiaría si existiera realmente la implementación del socialismo en un país que no te... Bueno, Diego siempre lo ha dicho, o sea... Qué gran hijo de puta, güey. O sea, criticando, güey, pero... No, no sé, o sea... Pero desde la posición privilegiada de me pagan empresas, tengo marcas, tanto así que ya renunciaste a tu trabajo y estás en... No va tanto por eso. Él menciona muchas veces, y lo dice muy frecuentemente, que empezó a interesarse por este lado... Por lo de su hijo. Por lo de su hijo. Sí, sí, sí. Pero cuando ve que a lo mejor no son las mismas condiciones para todos y que él no sabía manejar este tipo de situaciones, le gustaría haber tenido el apoyo en ese momento y que fuera equitativo, ¿no? Ahora el tema es que ya ha implementado el socialismo... Bueno, a grosso modo, Riego, o sea, no quiero poner palabras en tu boca, pero bueno, o sea... Sí, cuando lo practicó con Maduro igual lo dijo. Pero ya, pasemos al tema de... Yo creo que es todo al final, ¿eh? Sí, sí, sí. Dar a colación que Francisco I. Madero sí fue un idealista, fue una persona que sí se interesaba por el tema de... Lo dije, su papá era hacendado y él también fue hacendado por herencia y al final se preocupaba por darle medicinas, les puso escuelas, etcétera, ¿no? Sus ganas de cambiar al país no están... No están en cuestión, güey. Lo que sí está en cuestión es que una cosa es hacerlo en un perímetro minúsculo y otra cosa es hacerlo en un país, ¿no? Y sobre todo en un país que se le venía después de un desorden y un desbarajuste social, político y económico, como lo era el de Díaz, cuando él era el estandarte de la revolución, más, lo vamos a decir, no era un revolucionario. ¿Estás de acuerdo? Para algunos puede ser revolucionario, para otros era revolucionario, pero no tenía perfil, para otros de plano no era revolucionario, ¿no? Entonces, depende de quién lo juzgue. Depende de quién lo juzgue, que lea, ¿no? Que tenga referencia. Vamos a empezar entonces en la época de 1913, Mau, que es cuando inicia la decena trágica, ¿es correcto, no? Correcto, febrero. Recuerden que la decena trágica es decena trágica porque fue un lapso de 10 días. Fueron 10 días, como su palabra lo dice, muy trágicos, ya hablando muy en serio. Fue una tragedia, murieron muchísimos civiles, muchísimos militares. Se derramó mucha sangre. Se derramó muchísima sangre. Y pues nada, vamos a empezar, ¿no? Claro. Bueno, nada más para que quede claro nuestra bibliografía y porque mucha gente en su momento nos los ha preguntado y a lo mejor pone en cuestionamiento lo que venimos a decir, pues no sé si lo quieras decir tú, Mau, es de Paco Ignacio Targo. Claro, está basado en... Ah, sí. Segundo, ¿no? No sé por qué, no segundo. Segundo, porque el padre es primero. Es correcto. El padre ya murió en 2008, él era, si no me equivoco, español. Paco Ignacio es el heredero de tanto conocimiento, también, y yo creo que... Él escribió el libro de Pancho Villa. Sí, sí, sí. La mejor biografía de Francisco Villa. Bueno, según muchas personas. Catalogada por muchos historiadores mexicanos, que así lo es. Muy buen historiador y reconocido en todas partes del mundo, ¿no? Actualmente, director de Fondo de Cultura Económica, ratificado por Claudia Sheinbaum, porque estuvo también en el seccionario de Peña Nieto. De hecho, aquí también Charlie lo dijo, que, pues, es, claro, favoritista de nuestro expresidente. Escritor de guiones también, ¿eh? Escritor de guiones. Aquí el tema es que en 1903, y no sé si quieras tú empezar, Mau, dando la introducción, güey. Más o menos cómo empieza este pinche movimiento. Perdón, este movimiento. Pues nada, como ya lo habíamos mencionado justo en el episodio pasado, Madero era espiritista. Taigo menciona que era adicto a la comida vegetariana, ¿verdad? Lo cual, pues, es un dato ahí curiosillo que te das cuenta que justo, o sea, que viene de la burguesía. Tú dime qué persona de la clase obrera es vegetariana. Yo no, yo no más lechuga, ¿no? Con todo respeto. O sea, bueno, y más en ese momento, que no era como tan fuerte la oleada de alguien vegetariano. ¿Qué persona de la clase obrera que necesita muchísimas calorías para trabajar es vegetariana, ¿no? Es el enano, como el suelo. El enano, mide a 1.48, exacto, que le dicen el enano del... Del tapanco. Del tapanco. También le dicen el presidente Pingüic. Que ahí sí lo... No sé si Mau pueda ponerle una imagen. Este, aquí la podemos poner, que era una historiotilla y pues tiene mucha relación, van a entender por qué. Él había desatado la revolución, como lo habíamos dicho. Fue el personaje que enarbularon toda la resistencia, ¿no? De la mano con Vázquez Gómez en su momento, como lo decimos, que era la dupla contra Corral y Porfirio Díaz. Justo al intentar como conciliar a todas las partes, pues muchos se le revelaron lo que pasó con Pascual Orozco en Chihuahua, que pocos pensaban que Orozco se fuera a revelar. Él siendo un personaje muy importante durante la revolución, ¿no se le puede decir de Roque a cuando es un presidente? Pues sí. O sea, bueno, es normalmente para Reyes, ¿no? Pero sí. Bueno, durante la revolución, como bien dice Javi, Zapata, insistimos otra vez, exigiendo en el plan de Ayala. El plan de Ayala, porque ahí lo va a decir Mau, pero Francisco Madero tenía un plan, ¿no? Bueno, él le había propuesto una... Había... Lo dijimos igual en el episodio pasado, había dicho que iba a tener pues mejores reformas para las tierras, los ejidos y tal. ¿Y qué dijo? Pues que mejor se arreglaran en tribunales, ¿no? Igual que lo mismito que sea Díaz, lo dejó igualito. Justo. Y creo que el tema del plan de Ayala sí tiene que ver mucho. Por eso Zapata siempre fue el eterno sublevado para Francisco y Madero, contra el gobierno de Francisco y Madero. Y el plan de Ayala fue un manifiesto promulgado el 28 de noviembre de 1911 en el marco de la Revolución Mexicana por Emiliano Zapata. Entonces desconoció al iniciador Francisco y Madero era el parte del plan de Ayala, ¿no? También él estaba en la resistencia en Morelos. Estaba todavía cuando pasa todo esto de la escena trágica digamos que era un tercer frente. La pugna estaba entre los que querían quitar a Madero que son sus opositores pero este tercer frente pues estaba ahí como vandalismo, ¿no? De Molando. Ajá. Zapata con las guerrillas, Pancho Villa en la cárcel. Bueno, Madero no le quiso hacer caso, mucho caso en güey, pues yo no hice nada. Ah, porque le incriminan un delito que no había cometido. Lo incrimina un personaje que va a ser muy importante en este episodio que se llama Victoriano Huerta, un militar de alta envergadura y ahorita les voy a decir por qué estaba en la cárcel el 7 de junio al 7 de noviembre de 1912 porque escapa después, ¿verdad? Sí. Victoriano Huerta receloso de la brillantez de Villa a pesar de no ser militar de carrera y molesto por su independencia con el pretexto del robo de una yegua lo procesó por insubordinación y ordenó su fusilamiento. Imagínate, ¿no? Sí, sí. Que después lo comentaremos. O sea, sí fue apresado pero cuando entra Madero a la presidencia, ¿no? Villa se enoja mucho con Madero porque apoyaban a la revolución de cierta forma estaban en el mismo bando pero había ciertos golpes ciertas traiciones entre sus bandadas del ejército y ahí siempre había pugnas, ¿no? Luego Victoriano Huerta dice oye, pues te subordes o sea, te quitaste la subordinación de quien debía demandar De Zacato, ¿no? De Zacato, brother vas para adentro, ¿no? Y hay que decir que Villa si era un mandolero por eso ahí dice como no era oficial de carrera, ¿no? Y Huerta un oportunista, ¿no? Huerta un oportunista porque pues se iba quitando él quería llegar al poder Huerta quería llegar al poder acomodar el lugar y nos va a demostrar la historia, ¿no? Era una rémora Era una rémora de Madero Bueno De todos Desde Porfirio Desde Porfirio Que como bien lo dice Taibo Bueno, lo vamos a ir diciendo Una persona que le gustaba decir malas palabras y pues físicamente mal encarado No era como que la persona más agraciada del mundo Poco más, ¿no? Bueno Ah, bueno, Meloma, ¿no? Ah, pero ese es No, Meloma no era este Oh, Huerta Mondragón Digo, no Sí ¿Ok? Sí, Mondragón Es el que hace la la conspiración en La Habana Estoy casi seguro que era Huerta, ¿eh? Pero bueno Ahorita vamos a avanzarnos si gustas Sí Y, bueno Villa estaba en la cárcel por un crimen que no había cometido como lo había dicho Mau Muy enojado con el chaparro porque le había dicho te van a matar esos curros ¿A qué se revería con esa frase, Mau? ¿Quiénes eran los curros? ¿Quiénes eran los que se le estaban haciendo la insurrección y las conspiraciones? Justamente es en La Habana una de las conspiraciones más grandes en octubre de 1912 o la más importante de todas esas conspiraciones y era la más peligrosa Se había iniciado en La Habana por un hombre de 54 años que es lo que decíamos Manuel Mondragón hijo de una honorabilísima familia de Xtlahuaca e hijo también del colegio militar fue formado en el colegio militar es decir donde se formaban los suboficiales ¿no? del ejército creciendo a la sombra de la dictadura porfiriana fue ganando mucho impacto y mucha fama dentro del ejército obviamente cuando sale Porfirio se va a él a La Habana y hace esta conspiración el plan inicialmente era dar un golpe ¿no? un golpe militar en la Ciudad de México y a qué dos militares importantes del porfirismo querían sacar a Mau a Bernardo Reyes y a Félix Díaz sí Bernardo Reyes y Félix Díaz y el plan era sacarlos de las cárceles donde estaban y ponerlos a la cabeza del movimiento Bernardo Reyes acuérdense ya bueno vayan a ver mejor el episodio Bernardo Reyes que lo vayan a ver no sé si le quieres mencionar sí bueno para pronto Bernardo Reyes era la persona que había puesto a Porfirio Díaz como su vicepresidente ¿no? es correcto y que después lo mandaban y Félix Díaz es su sobrino prácticamente ¿no? que como dice Taigo su único mérito era haber sido bueno como muchos piensan o dicen decían en su momento que su único mérito político fue haber sido sobrino de Porfirio Díaz le decían el sobrinísimo ¿no? su apodo su mote era el sobrinísimo ¿y por qué creen que lo decían? pues porque ese era su único mérito ¿no? Madero Taigo en su documental menciona que Madero es una persona como lo dice Mao que no se sabe leer ¿no? de repente muy mediador pero al mismo tiempo muy salamero pero también muy atiendo a todos quería conciliar con todos y como dice Taigo y así le salió ¿no? una persona que en lugar de determinarse por uno u otro bando quería estar haciendo afín a todos los intereses y eso en un país como México tan polarizado desde el momento y muy crédulo como tú lo mencionaste como que quería agradar a la gente decía miren si estuve en Estados Unidos si estuve en Francia si aprendí de todo pero la verdad este es mi país me gusta mucho quiero ser reconocido en donde nací y también la familia impulsaba mucho con esto de que conocían a la familia Díaz están muy metidos en la política queremos dejar un legado que nuestros legados son nuestros hijos y que sean importantes para el país y mira la verdad es que al menos en los libros de historia a pesar de que pues murieron y a lo mejor para muchos fueron mártires pues están en los libros de historia es correcto una alcaldía a mi me parece que Madero es una persona a veces incomprendida el ajedrecito no la verdad no la verdad es que es una persona que siento que al ser muy crédula de las personas que lo dice Taibo era error tras error le hacía caso a las personas que no tenía que hacerle caso confiaba mucho y a las personas que no tenía que hacerles caso se iba de bruces como nos pasa con nuestras novias con nuestras ladies confiaba mucho en las personas y eso yo creo que también viene de alguien que habla con los espíritus creo que alguien que habla con los espíritus tiene muy desarrollada esta parte de la empatía quiere confiar en el otro la fe en sí exacto yo no creo que nada más en los espíritus sino en cualquier creencia uno pero desde ahí te vas dando cuenta o sea una persona así no puede gobernar no puede gobernar tiene que tener estómago y ser muy decantado definitivamente muy determinante muy contundente que lo hemos dicho Gustavo era mucho más preparado mucho más preparado con más pantalones tal vez no tenía la popularidad pero tampoco no sé si la llegó a buscar pero también era sensible a las necesidades sociales también lo dice Taibo y Pedro Salamerón que es uno de los colegas historiadores de Taibo justamente dice es que Madero es un tipo que quiere parar la revolución social y está parado en el dique entre dos océanos el violento del océano de la revolución y el océano no menos violento de los contrarrevolucionarios el tipo está en medio y quiere negociar o sea los quiere unir los quiere parar Taibo dice sí pues sí es un tipo valiente y honesto dentro de la medida pero simultáneamente no diriges una revolución desde la nada y Madero es la nada o sea bueno él así lo pone y luego Pedro Salmerón dice es que no es un revolucionario que como lo dijimos al principio cada historiador le da su su connotación una clasificación una clasificación categórica de lo que fue y dice no es un revolucionario ahí está la clave para entender a Madero la revolución mexicana es la única revolución que empieza con un tipo que no es revolucionario y que no cree en la revolución Madero está plenamente convencido de sus ideales es una serpiente donde se paraba encantaba a la gente era un buen orador pero de eso hacer un caudillo que quería a través de las armas llegar a una posición no lo es así que bueno a ver tú tampoco tú si crees que forzosamente alguien que fue revolucionario que agarró pistola y caballo tiene que gobernar no siempre no pero en México el México de los caudillos si estaba marcado por ese patrón pero por ejemplo porque no Gustavo Madero hubiera sido un buen candidato y no era un revolucionario pero en ese momento se premiaba mucho el ser general de tener carrera militar ¿no? bueno no sé si Juárez fue militar Francisco Madero rompió el patrón y así le fue ¿no? sí, sí, sí porque antes ¿quién más? Juárez no había sido lerdo tampoco pero creo que estamos hablando justo de los caudillos cuando empezó todo esto con Díaz que él era general y de ahí empezaron empezaron sí acuérdate que también hubo mucho mucho resentimiento de parte de los militares porque ya no les querían reconocer todo lo que habían hecho en glorias pasadas eso fue Juárez Juárez les quitó el reconocimiento exacto que todo viene también de ahí porque la ley lerdo el plan de el que dijimos el de este Zapata el de Ayala justamente la mala repartición de las tierras de las tierras donde no había un título sino nada más un título comunero ejidal y lo que quería era Zapata no que se les reconozca el nombre y que sea registrado o sea no nada más el título comunal como lo dejó lerdo y esa incertidumbre de que cualquier persona y cualquier latifundista puede llegar y quitarme y hacer conmigo lo que sea ¿no? y al final yo no recibir un dinero por mis tierras fue una repartición mal hecha por la ley lerdo ¿no? en 1857 y las leyes de reforma ¿no? volviendo al tema Mau se querían sacar a dos militares que eran del régimen porfirista que eran contrarrevolucionarios y iban a formar parte de la alzada de este ejército de alzada Bernardo Reyes y Félix Díaz Bernardo Reyes si lo dice si dicen sus méritos propios es un personaje mayor en la historia de México ya lo dijimos el sobrinísimo ¿no? pero también Mondragón nunca se queda aislado ni soslayado o sea creo que es una persona creo que más bien él es el artífice el que maquina y deja que actúen ellos o sea como de que maquino desde La Habana llego aquí hago el golpe de estado y las conspiraciones empiezan en los cuarteles de la Ciudad de México que justamente dice que el primero en darse cuenta quién fue Gustavo Madero me encanta porque dice es que Madero está impresionante tuvo más de 20 veces para poder parar y darse cuenta y no se daba cuenta o más bien no quiso darse cuenta porque una cosa es la ceguera normal y otra cosa es la ceguera deliberada la que yo me saco los ojos lo que pasa es que justo o sea lo dice Taigo el responsable de la muerte tanto de Madero como de Gustavo a Madero fue el mismo Madero claro porque cuando le dieron todas las advertencias de este golpe anunciado tantas veces anunciado y más anunciado que cualquier golpe que se haya dado él decía o pensaba que el aceptarlo iba a incentivar a que si no estaba pasando en verdad iba a incentivar a las personas a que lo hicieran a que sucediera y que si tomara repercusiones contra los militares todavía con mucho más mucho más airoso iba a ser y con más violencia el contraataque pero si casi casi Gustavo Madero Gustavo Madero perdón sí Gustavo Madero va a los cuarteles de la Ciudad de México a todos los que estaban tanto en Tacubaya en Tlalpa lo que hoy es la escuela de aspirantes que está enfrente de San Fernando donde hoy es el tutelar de menores como el colegio militar que estaba en Chapultepec etcétera se daban cuenta que pero el más grande es Tacubaya Gustavo Madero dijo sí efectivamente ya había suboficiales diciéndoles que nosotros vamos a romperles la madre y ya tenía nombres ya tenía nombres y se lo va a advertir a su hermano se lo va a advertir no si nos estamos adelantando de hecho creo que vamos bien cronológicamente sí vamos bien le va a advertir a su hermano que había sacado ciertos nombres esto fue el 5 de febrero sí sí dentro de ellos estaba Huerta de entre ellos de hecho sí Huerta juega un papel muy importante porque siempre está y le advirtió desde el inicio fíjate desde el día uno le dijo Huerta sí dijo Nel perro pero justamente hay una parte donde Taibo lo dice Huerta y otros dos que no me acuerdo quién aún no están seguros no se han decantado por el bando de manera determinante ¿Con dragón será? no me acuerdo quién era yo no lo anoté ahí porque me acuerdo que lo vi en el documental pero no lo anoté ahí porque dije nada este detalle esto fue el 5 de febrero cuando hace la advertencia Gustavo a Francisco como lo dijo Mau ah una cosa importante ahí también y no sé si lo quieras decir como dato curioso es que Gustavo pues era un güey también muy aunque no era un militar pues sí era un tipo que usaba la pistola que no dudaba en ser determinante de sus decisiones que era un tipo inteligente un poquito más desgraciado ¿verdad? más desgraciado con más estómago pero que era tuerto era tuerto tenía un ojo cristal de hecho tenía un apodo que le decían el ojo parado por haber perdido el ojo en un accidente en la infancia y bueno ahí él trabajó también era el cerebro financiero del maderismo porque había trabajado en una fábrica de jabones en el tema contable en Monterrey ¿no? era una persona que muy estructurada muy inteligente preparada y dijimos que a ver Francisco Madero no era la excepción que se había ido a Francia a estudiar y luego se fue a Nueva York un rato no pero siempre destacó muchísimo más su hermano en los estudios y es por eso que yo también creo que bueno es una de las razones por las cuales no quiere hacer tanto caso de su hermano ¿no? a lo mejor por esto por este ego por este ego pero también por esto de que o sea de yo soy el presidente pero no creo que sea el principal o sea es un factor pero yo creo que si es más por el querer confiar en la gente y por no querer cavar su tumba al incentivar otra vez a las personas a que si no estaba sucediendo él ser un alarmista y de verdad que se levantaran contra él ¿no? porque si estaba pasando lo de las guerrillas con Zapata o sea se le habían regalado en Chihuahua lo que ya habíamos hablado se le habían regalado en varias partes ahora tú pones eso en la mente de la gente pues está apaniqueado claro una cosa que me llamó mucho la atención justo esta parte cuando Gustavo le dice a su hermano es que nos van a matar ¿no? y que él justamente pues si tenemos que morir moriremos sí, sí qué fuerte ¿no? o sea y tú como hermano y Gustavo le dijo es que también me van a matar a mí o sea piensa en mí me encanta tu espíritu de mártir de la patria pero pero yo sí quiero vivir pero yo sí quiero vivir mi hermano yo sí era me imagino que era casado ni me acuerdo la verdad no sé si tienes familia ahí sí no sé creo que no pero pues yo también yo le diría a mi hermano Francisco si era casado eso sí me acuerdo sí porque te acuerdas que llevaba a su esposa como lo dijo Mau tenía una lista de 33 generales le dice toda esta parte que ya dijimos pero vámonos a la noche la noche del 8 de febrero o la madrugada ya la 1 am en el colegio de aspirantes en Tlalpan como lo dijo Mau donde hoy es el tutelar de menores los suboficiales del colegio militar que iban a la escuela de aspirantes ni les dicen qué onda esto a los estudiantes y los levantan los forman les dicen prepárense pónganse un fusil y vamos a empezar pues a dar esto y ahí dicen que pues como lo dice Taibo narcotizan al director del colegio de aspirantes no sabemos si lo está diciendo en un tono literario yo busqué la palabra igual como más literaria narcotizar y se usa más como en sentido figurado lo neutralizaron yo creo que sí eso es después a las 4 am los forman les ordenan que se pongan ropa de combate como ya lo habíamos dicho reducen a este director y empieza el golpe hay que decir Mau que esa noche te acuerdas que yo te había dicho que había la plana mayor del maderismo la gente más importante se encontraba en dos eventos importantes en una lucha grecorromana de este tipo de cosas que solo los burgueses y el poder se pueden dar en el centro y otros en el restaurante Silvain que está en el centro de la ciudad que aún existe para los que quieran ir a comer ahí estos restaurantes que parecen como cantinitas viejas que están ricas al día de hoy pero que sigue siendo emblemático y para los que no saben pues ahí se reunía la plana mayor del maderismo había muchos diputados muchos abogados mucha gente de la política en ese momento muy leal o bueno hasta ese momento leal y no traidora ni se les había volteado porque ya cuando llega la pistola es otra cosa por cierto sí en 1898 el 21 de septiembre Gustavo se casa con Carolina Villarreal prima suya con quien tiene 7 hijos nunca sabemos si en este tipo de primos si eso la historia lo maneja de primo segundo y sus hijos adivina cómo se llamaban Francisco Gustavo Francisco otra vez Carolina Esther Lucía y Gabriela quién sabe neta las cosas que pasaban hace un siglo hace dos siglos solo las entienden ellos hay muchas cosas que ya no suceden no claro muy conservador el tema también y luego si es espiritista no él era Gustavo acuérdate sí él no era espiritista Gustavo perdón un poquito más que dices que sí tenía familia para que anoten el dato era más racional entonces ahí dicen que estaban en este restaurante este que te decía sí y había dos hombres importantes que los mencionamos también dentro del maderismo Gustavo uno de ellos y otro importante Federico González Garza que era el director de la gendarmería en el distrito federal el único que no se daba cuenta que el golpe ya estaba hecho era Francisco Madero porque tanto Federico González Garza como Gustavo la plana más poderosa como dijimos del maderismo ya sabían que el ejército ya estaba conspirado ya nada más era cuestión de horas nada más que evidentemente Federico González Garza se dio cuenta y dijo vámonos pero de aquí del restaurante en breve porque ya va a empezar este desmadre y Gustavo esperó que llegara el jefe de la policía que pasaba por él que eran como sus escoltas dicen que de ahí se van a Tacubaya a ver si a cerciorarse de que efectivamente ya se está dando el golpe en este cuartel y que empezaban a ver como llegaban coches de civiles y se empiezan a escuchar disparos y dijo Gustavo patitas para que te quiero ya empezó el pedo cabrón vámonos güey evidentemente se van a sus respectivas sus respectivas casas pero si hay que decir que había ciertos generales que eran importantes como ya lo dijo Mau ¿no? Velázquez Velázquez y Mondragón ¿no? exacto Mondragón el más ¿no? sí sí no Mondragón el más es muy importante en esta historia en esta historia ahí es cuando en el cuartel de Tacubaya a las 4 am empiezan con el el toque de la diana que yo no sabía que era el toque de la diana Mau ya me hizo el favor de interpretarme eso de un historiador pero pues son las trompetas las vamos a poner aquí si quieren escucharlos bueno ya Mau pero no es esa creo que es uno más como de vamos a los madrazos los generales reúnen a la tropa en el si ustedes van al cuartel de Tacubaya todavía subsiste en el patio ahí se pusieron dos regimientos de artillería y 200 dragones de caballería realmente llegaron a juntar casi 900 hombres y 200 más de artillería a todos les ponen una vagoneta y se dirigen ahora sí a partir de Tacubaya a la cárcel donde iban a sacar aquí en Mau a Bernardo Reyes Bernardo Reyes y Félix Díaz como dice se estaba rasurando que él se tomó su tiempo pues no imagínate dice Taibo que llegó y el director del penal todavía dijo voy a hacer una resistencia y no sé qué que cuando vio la falange y la pila de 900 cabrones y 200 de caballería dijo brother que no les costó o sea tuyo ya que me pongo de pendejo o sea ahí sí está cañón aquí el tema se viene calentando y es el 9 de febrero de 1913 yo diría que es cuando empieza todo es correcto ahí Gustavo Madero dice Taibo se pasó la noche pensando si sí se va a dar el golpe si no dónde se va a dar etcétera y el pendejo a dónde va a parar güey que es lo que yo no entiendo güey si ya estás viendo que se están armando los madrazos ¿por qué te vas a Palacio Nacional? cabrón pero llega a Palacio Nacional y qué sucede mi Mau se da cuenta que cambian la guardia ¿no? sí a la guarnición la guarnición y lo toman preso sí exacto lo apresan bueno todo se va a jugar en Palacio Nacional ah bueno espérate además es detenido y amenazado de un inmediato fusilamiento ah sí que lo iban a fusilar pero bueno ellos también sabían no sé si les tembló la mano o qué ellos sabían lo que se jugaba ¿no? yo creo que más bien era para intimidar o sea cuando lleguemos a la segunda parte porque esto va a ser una primera parte tú vas a dar cuenta que las cosas en ese momento también se hacían muy mal güey o sea incluso la manera en la que es el deceso de Gustavo sí es muy fuerte los militares nada más hacían muchas cosas por el simple hecho de hacer güey y con maldad sí o sea ejecutaban de manera sí con alevosía ventaja sangre fría todo se va a jugar en Palacio Nacional en un país donde los contenidos simbólicos adquieren mucho peso Palacio Nacional es la clave pero se produce una situación y esto está muy cagado favorable para Madero porque una persona impensable que resultaba inverosímil que saliera al quite ¿no? en ese momento fue también estuvo en el en el ejército con el tema de la dictadura de Díaz una persona conservadora o sea una persona que debió estar del otro bando en el otro bando sí que se llama Lauro Villar Ochoa estaba en su casa le entra el deber patriótico sí de que se respete la ley y no la revolución y el golpe toma un taxi se dice por ahí que tenía gota que yo no sé qué es gota o sea el gota es la enfermedad esta del sí bueno ya ustedes saben qué llega con una sola pistola atrás de Palacio Nacional amaga a unos zapadores que para los que no saben qué son los zapadores es un pequeño grupo militar que se dedica a hacer pues pequeños trabajitos en las guerras como poner puentes vigas etcétera y ayuda a hacer la confronta de los del colegio militar que habían tomado Palacio Nacional en su momento y hace resistencia ¿no? para esto muchos pensaban que ya Palacio Nacional estaba tomado hasta Madero lo pensaba pero no contaba con la ayuda de este brother Ángel Ortiz Monasterio fue sí fue esta persona que se llamaba Lauro Villar Ochoa con Ángel Ortiz Monasterio pero Lauro Villar Ochoa recuérdenlo bien fue la persona que enarboló los pantalones de decir México se respeta al presidente y de hecho bueno eso ya lo vamos a contar después bueno no fue el único y nada más tenía 40 y 50 hombres contra casi 200 o 300 que empezaron a tomar Palacio Nacional y de manera continuada hasta los 900 ¿no? que venían hay otro que ustedes ya lo conocerán cuando digamos el nombre eso va a ser en el siguiente episodio y lo van a conocer muy bien porque hoy es el nombre de un aeropuerto esa persona también sí ya se cual creo que también en este episodio va a salir al ratito sí pero todavía no se conocía tanto su postura hasta ese momento tan clave o sea bueno más bien se conoce su postura pero no sabías que iba a ser tan leal tan relevante hasta en el momento que ya ni siquiera era presidente la persona por la que defendía sus ideales bueno bueno y entonces todos creían que se había tomado Palacio Nacional la resistencia y la historia nos dice que no por esta persona por Villar mientras sucedía esto en Palacio Nacional de que hacían la frente etcétera ese mismo día en la prisión militar de Santiago Tlatelolco van y sacan a quien ya Reyes fuera como lo habíamos dicho va y ah no van por Reyes primero van por Reyes a Tlatelolco que es la cárcel donde estaba Reyes en Tlatelolco ahí lo sacan sin pedos que es lo que dijimos sí porque justo es que sacan a Reyes y después Reyes va a liberar a Félix Díaz que es cuando te digo que Díaz se estaba rasurando y después se ven ellos como cara a cara como de gracias cabrón es bueno que viniste por mí o sea como neta ahí el reencuentro de los dos de los dos que en un abrazo dicen por ahí los historiadores que se abrazaron cuando lo sacan porque este Félix Díaz estaba en la cárcel de Lecumberri que se abrazan y que Mondragón desde atrás los ve así como de que a huevo por eso yo te decía wey Mondragón parece que no pero fue el titiretero que dice no mames ya reunía a los dos chingones wey para hacer frente a lo que yo en La Habana ya estaba maquinando porque realmente quien hace el plan es él Mondragón no podemos decir que muy muy pendejo no era ¿qué pasa? el 9 de febrero muy temprano en la mañana Madero sabe del golpe militar se va a afrontar a Palacio Nacional todo el pedo decide lanzarse al ataque le pide ayuda al director del colegio militar de Chapultepec cierto regimiento que le proporciona una escolta de cadetes una mera escolta de cadetes Madero tenía la fama de ser orador y acuérdate que yo te dije algo muy importante del colegio militar ¿te acuerdas Mau? de ahí se formaban los suboficiales y los oficiales y ellos eran los primeros que habían ya comprometido el golpe para sacar a Reyes y a Félix Díaz pero dicen que Madero era tan gran orador que les dijo estos güeyes han caído en la ignominia ustedes tienen la oportunidad de cambiar el curso de la historia y que en ese momento toda pinche traición que ya habían pactado se quitó güey y por eso se le unieron los que faltaban de rebelarse güey no sirvió mucho pero sí pues sí pero y lo dice Teigo también la ignominia en este país está cabrona o sea es muy fácil ser borrego güey sí irte por un lado y por otro en el escrutinio no o sea cuando alguien ha hay que continuar quieres mejor sí pero qué o sea que cuando uno iba a tomar el poder te decantes por uno por otro no cuando alguien te dice a lo mejor hasta sin pruebas que alguien en este país una persona una figura pública ha hecho algo deshonroso sí que no tiene nombre exacto toda la gente dice ah pues sí lo señalamos y vamos todos y vamos todos exacto y bueno también porque ay bueno no no es que me voy a meter hasta en temas de la actual política pero pero qué pero pues sí muchos prefieren hacer eso a que los empiecen a perseguir no ah correcto no 100% y eso hacer las estupendas o sea por mis intereses políticos y lo que me beneficia a mí de manera individual y egoísta contra y pasando por encima del pueblo pero mientras nos crean la narrativa pues todo está chingón sí persecución política siempre ha habido siempre ha habido y no este no es la única administración que lo ha hecho pero también luego lo hacemos muy grande porque decimos ay como una persona tan buena va a andar persiguiendo no tiene tiempo de eso solo quiere proteger al pueblo y cosas que no no es cierto sí totalmente no nos vamos a meter hoy en política porque no queremos es más los perdona los abraza los perdona no aquí no vamos a investigar hasta que se meten con tus intereses sí pero siempre ha pasado así o sea la historia se repite se repite y más en el México de caudillos sin que los protagonistas lo sepan en esos momentos dos columnas de signo opuesto las de Madero las del colegio militar las que les habían dado después de la arenga que les dio de las signominias y todo este pedo fue una comitiva enloquecida a crear resistencia a los que estaban sublevándose gente leal de Madero armados con pistolas grupos de cadetes y lo que siempre hay en México los más eternos mirones que esos son los peligrosos ¿no? los que no ni están nada más están bien a ver qué pelo la multitud la multitud luego hay que decir que el Zócalo iban hacia el Zócalo y el Zócalo no es como ahora ¿estás de acuerdo mi mamá? sí, sí había un kiosco en la plancha ¿no? exacto las calles eran más anchas no estaba tanto la plancha había un kiosquito había un jardincito etcétera ¿no? que dice por ahí que la gente que iba en ese momento muy de mañana a hacer oración a la catedral vio a ciertas personas ya enfiladas ¿no? con fusiles sí, sí güey decía ¿qué pedo? está pasando ¿no? creo que eso es lo primero que les impacta en esos momentos la columna de Reyes y Mondragón ya para ese instante saben que no controlan Palacio Nacional porque ya los había tomado la resistencia que habíamos dicho de Lauro Villar lo que no sabían que ese grupo de personas que estaban ya con sus fusiles era gente de Lauro Villar protegiendo Palacio Nacional cabrón pero chécate lo más cabrón de esto güey las dos columnas de Bernardo Reyes y Félix Díaz adivina cuántos hombres eran güey me parece que 3 mil ¿no? hasta 4 mil llegaron hasta 4 mil ¿y cuántos crees que todavía estaban tomando la resistencia de Palacio Nacional? 200 güey dicen que estaban ahí defendiendo Palacio Nacional ¿qué pasó mi Mau? eso sí cuéntalo tú te lo dejo a ti dicen que estaban ahí 200 hombres contra 4 mil de Reyes y Félix Díaz Reyes muy machista que dijo ah claro sí 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 que dijo la suerte está echada y se lanza como si fuera con su caballo güey sí 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 y pues ellos van al frente ¿no? él va al frente y la resistencia pues está dentro de Palacio de cierta manera están protegidos pero lo más cagado ahí es que de los 4 mil hombres que estaban ahí dijo la suerte está echada avancen solamente se movieron un par yo creo que fue suicidio bueno yo creo que él quería morir o no sé muy raro muy raro porque muchos muchos se quedaron atrás o sea lo siguieron unos una comitiva de 200 hombres o menos y cuando vieron que cae su general pum de los 4 mil se hace un desbarajuste se empiezan a intimidar y dicen brother ¿qué hacemos? y pasa lo que tú dices fue el primero en caer de los primeros en caer Fernando Reyes Villar salió al paso porque como las películas que ya sabes que van los generales se ponen al frente salió al paso tres veces le da la orden de poner las armas y cuando Reyes escucha eso dice ni madres trata de envolverlo con su caballo y Villar ordena el fuego y ahí fatídicamente muere wey y como dices fue un un destrampe suicida ¿no? al final pues no sé si fue honor no sé si lo que pensaba lo acaban de liberar wey te acabas de abrazar pero estuvo raro ¿qué pedo? ¿no? o sea ¿qué te pasó por la pinche mente? yo creo que se emocionó haber tenido la euforia de la guerra de que vámonos ya eso era general tenía nueve mil hombres o sea tenía no sé cuatro mil hombres y cuando te das cuenta volteas y no te sigue nadie wey sí 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 dice que lo más cabrón es que los que más murieron ahí que fue un derrame en sangre cabrón fueron los civiles que estaban observando ahí en el kiosco curiosamente en la caída de Reyes murieron más más civiles que militares y además el cuerpo de Reyes se lo llevan a Madero se lo llevan a Palacio Nacional adentro la resistencia de Villar la gente de la columna desconcierta se repliega y pasa lo que dices se tratan de ir a las vías del tren a encontrar uno que seguramente o probablemente quería llegar a Veracruz le dicen ¿saben qué papitos? no hay y ¿qué hacen? les dicen oye mejor vayan a la Ciudadela que ese es el segundo punto que íbamos a llegar para resumir este pedo la Ciudadela que era el lugar donde estaba la artillería de todo el ejército en la Ciudad de México eso también por azar es de la historia o sea no sé si llegaron ahí porque se los les dice la información y dicen vámonos directo y además contaba con unos muros enormes puede ser parte del azar parte de la suerte histórica ¿no? sí creo porque pues ellos estaban ya decididos a irse mago sí ¿no? es lo que más impacta ¿no? pero antes de que pasara eso Madero y su escolta o sea antes de que se replegaran esa parte también Madero y su escolta se van acercando hacia el centro de la Ciudad de México acabo de mencionar que algunos sí se replegaron hacia la Ciudadela otros se pusieron en la catedral como francotiradores con ayuda de los curas pero en ese inter Madero y su escolta se van acercando ya con la escolta del colegio militar que le prestan a la Ciudad de México cuando de repente un grupo de francotiradores empieza a tirotearlos ¿no? los que se habían puesto en la catedral etcétera se refugia en un edificio y se arma el tiroteo empiezan a haber heridos se espantan los francotiradores Madero aparece porque la resistencia empieza y ya ven que son varios que son muchísimos también Madero tiene lo suyito ¿no? se espantan y aparece en el balcón en un balcón que hay una fotografía la vamos a poner aquí una fotografía histórica y ¿qué pasa Mau? en esos momentos aparece un personaje que hasta en esos momentos había estado fuera de la historia que es el general Victoriano Huerta vestido de civil había llegado en un carro particular estaba en esos momentos como un general en retiro y aparece a la derecha de Madero en una foto como demostrando que él está en contra del golpe militar y que iba a ponerse al servicio y disposición del presidente legítimo ¿no? sí, sí hay que decir que Huerta era un hijo de puta él nació en 1844 Colotlán, Jalisco en 1900 participa en la liquidación de la revuelta de la insurrección Yaqui que es un movimiento de indígenas eso es clave para que Madero tenga la confianza de Huerta sí es súper clave el que se suba con él por más que su hermano ya le había dicho oye este ah porque bueno todavía no llegamos a esa parte pero incluso pues Madero cacha como con las manos en la masa a Huerta y le dice oye pues aquí tienes a Huerta pinche traicionero le dice en él le dice a Huerta tienes 24 horas para tomar la Ciudadela ¿no? ya bueno ahorita lo contamos lo contamos lo contamos también hay que decir que dentro de sus antecedentes en 1903 en la represión de la guerra de castas de Yucatán también participó y lo más cagado y hay que decirlo sirvió en las guerras casi todas las dos guerras sucias del final del siglo del gobierno mexicano haciendo méritos suficientes dentro del ejército y fue subsecretario luego por despecho se dedica a conspirar contra Porfirio Díaz ¿no? porque creo que le dan una patada en el culo siempre conspirando y no tuvo éxito sin embargo ha sido espectador de la revuelta maderista fue escuelta de Porfirio Díaz a Veracruz cuando lo mandan en barquito pues ya lo que dijo Mau tiene razón melómano aficionado al cantaba al coñac la música el coñac como todo borracho y a decir malas palabras un güey mal encarado de mal perfil nunca una sonrisa medio tibia o sea medio así ¿no? así media sonrisa fue nombrado jefe militar responsable de acabar con el golpe militar ¿no? hay varias fotos del último tramo del viaje de Madero hacia Palacio Nacional ya lo dijimos el güey aparece siempre con el caballo y con la mano no me acuerdo si la derecha un medio bombín un medio bombín los bombines pues son los sombreritos esos que ya habíamos dicho ¿no? sí como en círculo como en circular ¿no? como en esfera algo importante ahí es que lo que dices Madero vio el cadáver de Reyes de Reyes en Palacio Nacional y piensa que fue un error ¿no? y que dice justamente como la frase de esto no debió de haber pasado ¿no? lo que volvemos a decir Madero era un güey muy noble o no como lo ves como o sea reaccionista porque reacciona hasta en el momento de que le dan los putazos ¿no? pero él realmente no yo creo que quería que todos estuvieran en paz ya güey o sea insisto o sea a lo mejor para muchos no es suficiente presión para un presidente pero las guerrillas ya se le habían revelado en varios estados y luego matas a uno de los alzados de los principales y de los principales como que ay güey ¿no? y su principal labor era la de conciliar exacto y que te estás dando cuenta que los alzados no son tres pelados que un día se levantaron y dijeron vamos a revelarnos y ya tienen a muchos atrás ¿no? que dicen órale va 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 ¿por qué no? él no quería parecer como otro porfirio Díaz ¿no? de me quieren quitar pues yo mato correcto si ya te entendí pagar con la misma moneda etcétera no es porque se dio cuenta que tarde o temprano la gente cuando lo quieren quitar del poder o bueno que tiene piñones distintas van como en contra de la represión sí que la respuesta no es la represión sí 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 porque tarde o temprano va a haber alguien que sí lo va a quitar exacto y de cierta forma también tiene algo de tibieza sus decisiones o sea esa visión pues sí pero no iba a ser coherente sí o sea porque iba a regresar a lo de Díaz o sea la gente piensa que ay pichitimorat sí pero hace tres años estaba empezando bueno yo diría que dos años porque la revolución no empezó en noviembre como hablamos te acuerdas cuántos hombres se juntaron el 20 de noviembre como 20 güey sí una mamá así entonces güey acababa de ser literalmente y venían de un gobierno de cuántos años treinta y tantos sí ya tenían mucho toda una dictadura tiene razón en ese sentido yo creo que no quería que la gente igual y hasta ese momento le estaba funcionando ¿no? hay que decir que rápido hablando de números los leales habían sufrido 43 los leales al régimen maderista 43 muertos entre heridos y muertos las bajas de los alzados serán difíciles de precisar pero al menos 80 heridos y 35 muertos en el combate hay que decir que un personaje que es el que te decía muy importante que era el fiel el que le ayudó a que se resistiera en Palacio Nacional y el fiel a Madero quedó herido y esta baja va a ser importantísima porque Lauro Villar era aquel va a ser una baja fundamentalmente sensible porque era el hombre que ha demostrado que tenía los pantalones y la actitud frente a la legalidad correcta es decir el jefe de la plaza de la ciudad de México que había tomado las armas y que representaba un símbolo para la gente que era leal a Madero y que estaba con el país ¿no? con estos valores de esto es la legalidad la que se debe de respetar entonces cuando esta baja se da es evidente que Victoriano Huerta al haberse metido en el balcón con él y haberle endulzado el oído Madero va y le entrega luego luego pues ahorita Villar anda medio lesionado brother yo te doy la ciudad ahora sí te pongo otra vez al frente ¿no? y eso es lo que creo que es importante porque si hubiera permanecido Villar en el lugar que estaba de jefe de la plaza de la ciudad de México y no hubiera resultado herido en esa confronta que sucedió entre Reyes y él y la resistencia al Palacio Nacional tal vez Victoriano Huerta no hubiera llegado a tener un mando y no hubiera ni creado el plan ni la traición etcétera ¿no? lo hubiera pero por eso digo que es una es una de las cosas muy importantes ¿no? sí, sí, de acuerdo entonces volviendo a la historia volviendo a la ciudadela ¿tú por qué crees que bueno ya lo dice Taibo pero una de las de las cuestiones de por qué de la hipótesis de la ciudadela ¿por qué? porque ahí ahí se recluyen 10 días ¿estás de acuerdo Mau? sí, sí, son muchos días y dice Taibo que es un lugar estratégico por dos cosas hoy es la biblioteca José Vasconcelos una de las bibliotecas más importantes después de la biblioteca nacional y dice que hay unos muros muy grandes wey de este tamaño es una edición colonial colonial pero que se mantiene y de este tamaño los muros o sea que las balas nada no pasaban y además ahí estaba ¿qué? pues todo wey los cañones la artillería pero había dos razones que decían que por qué se habían quedado 10 días ahí una de las primeras era sí, pues que no se atrevían a salir y ver qué estaba pasando en realidad detrás de esos muros y porque según esto estaban atemorizados y por eso se replegaron y la otra que es más delicada todavía y más tenebrosa si lo quieres decir así que era para crear pánico en la población y desestabilizar al gobierno era el principal objetivo y ya lo estaban logrando porque tenían todo o sea dicen por ahí los historiadores que era una fortaleza donde era imposible extinguir el fuego o sea que ahí sí ya te estás enfrentando y además porque tiene una explanada abierta que es lo que decíamos de 200 a 250 metros entonces eras blanco fácil sí donde o sea era una masacre ¿no? pero aquí lo importante que lo que decíamos Mau y yo detrás de cámaras eran los obuses que también había dentro los cañones etcétera ¿no? yo quiero leerles lo que tenían ellos el poder del fuego de ese lugar era inmenso el posicionamiento de los francotiradores el posicionamiento los francotiradores la plancha abierta ¿no? llega a haber aquí 4 mil hombres 100 amatralladoras más de 25 cañones cajas y cajas de balas y obuses de a madre güey o sea los obuses les vamos a poner una imagen aquí abajo pero hay que decir que el 9 de febrero de 1913 sabiendo Madero que ya estaba en proceso el golpe militar ¿qué hace Mau? algo que era inusitado y que era impensable en la carretera bueno en la carretera en el camino en México-Cuernavaca ¿no? que estaba tomado o México-Morelos que estaba tomado por los zapatistas el tercer movimiento que era México-Cuernavaca sí México-Cuernavaca estaba tomado por los zapatistas y era era de los caminos más peligrosos porque eran grupos de bandidos y Madero siendo presidente y todo el tema de que todos lo querían derrocar dice que salió sin escolta y que a lo mejor fue una decisión muy estúpida pero también a la vez muy inteligente porque si hubiera llevado escolta tal vez si lo hubieran identificado y lo hubieran matado pero ¿por quién va a Morelos a Cuernavaca? por Felipe Ángeles ¿y por qué por Felipe Ángeles? porque él estaba luchando contra los zapatistas en Morelos ¿no? sí a pesar de no tener un rango militar así que dices o una trayectoria militar muy extensa tenía un aprecio personal ¿por él? no sé como que los historiadores lo toman como si había un compadrasgo o a lo mejor algo sí 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 y como lo dice era un brigadier pero dicen otros que era un genio militar ¿no? aunque tenía un rango bajo bueno por algo es bueno lo dicen de Mondragón también exacto pero por algo fue quien fue ¿no? y quien sí fue un elemento fuerte dentro de la academia bueno pero también o sea estás hablando de que por más de que haya sido un genio militar no lo dejaban hacer lo que quisiera eso va porque no era el líder de la porque al principio le dice Francisco I. Madero quiero que tomes tú el ejército para ir en contra de la ciudadela que los generales más altos le dijeron ni madres güey le vamos a hacer caso a Huerta porque eso sí Madero se va a las 3 pm y el 10 de febrero de 1913 llega en la mañana ya con Felipe Ángeles se hace una junta de estas militares en Palacio Nacional y dice por ahí Taibo que hace un plan sin pies ni cabeza sí como muy Victoriano Huerta como si lo hubiera hecho alguien sin experiencia militar ¿no? es correcto ¿no? esta parte que a mí también ya desde ahí no sé si te huela traición o no ¿no? o sea como decir hijo de tu puta madre no dice sin experiencia militar a lo mejor yo metí esas palabras pero como que sí muy un güey muy rudimentario sí o sea muy parco ¿no? de que creo que hasta pone así la ciudadela atacamos por acá por acá por acá y por acá exacto literal vamos a cubrir todos los flancos ese es mi plan lo que dice justo la ciudadela el plan era en esta asamblea de consejo militar dice Huerta propuso un plan para el ataque de la ciudadela que consistía en el avance simultáneo de cuatro columnas el plan era muy poco imaginativo y bastante poco serio nadie en ese consejo sabía lo que se enfrentaba güey tienes una plancha y nada más vamos a correr cuatro este cuatro falanges están llenos de artillería o sí entonces hay una parte que estábamos comentando mambo yo ahorita de que Felipe Ángeles estaba dando de metralla con bala de metralla y que decía güey imposible güey o sea no estamos haciendo nada güey y esos güey es con cañones y una masacre güey sí o sea caminar hacia ellos es ir a al matadero al matadero literal y eso pasó y eso pasó pero por órdenes de huerta por órdenes de huerta las primeras fotos de los atacantes muestran al desconcierto de la aproximación de las dudas respecto hasta dónde habían adelantado sus defensas los alzados qué calles habían tomado ya habían tomado varias calles aledañas dos veces huerta lanzó cargas de caballería que lanzó por balderas la calle balderas y así les fue las arrasaron el cuerpo del militar que habíamos dicho los rurales que también inició con días te acuerdas que lo habíamos cometido fueron aquellos artífices de esta manera tan absurda de ser masacrados y de intentar entrar a la ciudadela estaban sometidos a una explanada de 200 a 250 metros como ya lo habíamos dicho para que todo sucediera que decíamos de Felipe Ángeles que tenía casi casi pinches balas de salva güey es que los muros sí sostenible la guerra bueno la guerrilla de ahí la confrontación tan fuerte la batalla desde aquí dice Taibo es que a ver es como si tú quisieras darle a alguien a través de un cerrojo no había maldita forma no había y sin estrategia militar más que la de vámonos 400 hombres 4 filas era un bunker esa cosa no bunker y estaba pensado justo para que ahí fuera el centro de artillería por algo por estrategia militar por eso yo te decía cayeron ahí a la suerte porque acuérdate que se iban a ir o estaban buscando un ferrocarril por eso Taibo dice cómo se escapan 4 mil hombres después de que acribillan contra 200 güey es impensable es una estupidez eso es lo que causa revuelo de hecho eso es lo que impacta que 4 mil hombres digan ah retirada güey qué pedo pero la historia es la historia la neta fueran 200 fueran 4 mil o sea fueran los que fueran con pocos hombres te juro que la armaban en ese pinche cuartel sí pedos o sea no necesitaban los otros y bueno ya lo vamos a contar en el siguiente episodio pero no solo era el hecho de que atacaban a lo pendejo a ver es lo que yo te iba a preguntar la pregunta siguiente era Victoriano Huerta se enteraron con todo de que Felipe Ángeles había sido puesto al mando pero que los militares que ya habían supuestamente pactado porque acuérdate que el colegio militar cuando les da la arenga supuestamente Francisco y Madero de que no no mames ustedes cambian la historia y la chingada se rompe toda conspiración va Madero todavía a Cuernavaca llega con gente y le dicen tú vas a ser el pinche líder y de repente los suboficiales dicen ni madres vamos a seguir a Huerta y Huerta hace esa pinche estrategia suicida militarmente dice Taibo dicen los opositores de Huerta que desde el día 13 y 14 ya estaba en el complot o el güey estaba pescando en río revuelto a ver que sacaba ahí te voy a decir y tú me vas a decir y lo voy a terminar así y el próximo episodio vamos a entrar más a detalle eran tantas las señales que neta no sé por qué Madero perdonaba tanto estaba cantada para ti estaba cantada no 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 pero espérame te voy a decir un dato importante descubrieron me parece que fue el mismo Gustavo que Huerta estaba pasando víveres al cuartel cabrón a la ciudadela no mames y sabes cómo lo justificó era una estrategia güey cuál estrategia güey lo vamos a decir en el próximo episodio que era una estrategia y la estrategia es la justificación más pendeja de por qué era la estrategia lo decimos en el próximo episodio me late y lo que le dijo Madero fue tienes 24 horas para tomarla güey no sé cómo lo vas a hacer fue lo que te dije como perdonándolo o sea te exculpo tienes 24 horas para arreglar este pedo pinche Huerta güey cómo lo odio cabrón pasando víveres pasando alimento era lo único que se les podía acabar sí claro porque ya estaba sitiado de hecho una de las estrategias militares cuando estás recluido es cortarles de tajo los víveres ¿no? lo negó pero había pruebas de que lo estaba pasando entonces pues no tuvo más que decir no pues sí pero era estrategia hijo de puta güey y Madero todavía confiando en él güey sí pero ¿por qué? porque lo del balcón ¿no? la famosa foto ese fue el primer el primer conato sí desde ahí para quitar a Madero y lo pudieron haber matado pero gracias a Huerta de cierta manera no lo mataron en ese momento y lo del balcón se ve tramposo sí claro tramposo oportunista políticamente oportunista el hijo de puta sí sí pero bueno o sea ¿cómo te explicas que el mismo militar que está llevando a cabo tu estrategia tu estrategia es el mismo que está pasando víveres al enemigo güey sí 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 al enemigo a vencer a los de alzados a los alzados si no es una reta de fútbol güey no es fair play cabrón está muy cabrón eso pero bueno pues aquí terminamos pues así son los viajes de la historia espero que les haya gustado váyanos a ver este a tiktok si todavía no nos siguen pongan la campanita a nosotros nos ayuda mucho a ustedes no les cuesta nada suscríbanse y por favor no olviden que gracias a ustedes es que subsiste este podcast gracias a ustedes le ponemos tanto amor a este tipo de cosas que a nosotros nos gusta pero también creo que es parte de nuestra vida últimamente generar impacto en ustedes a través de la historia Mau y yo siempre aunque no lo crean estamos vueltos locos en el trabajo pero siempre nos damos mínimo unas 3 o 4 horas en la semana para poder preparar estos podcasts la verdad sí aunque no crean sudamos la gota gorda porque con independencia de que sepamos de historia o veamos documentales o que nos guste leer eso no quiere decir que tengamos frescas las ideas y esto es por amor ¿no? entonces los queremos mucho sofistas espero les guste y pues pásenla rico saluditos buen miércoles buen jueves porque va a salir jueves yo creo que va a salir el jueves bonito ombligo de semana bueno ni tan ombligo bonito jueves y si sale el viernes se la pelaron que tengan bonito bonito día bonito día pasenla chido vámonos k y Gracias por ver el video.